Ok, este es el príncipe, barruco, sector 8, chiquito, latino. Májame de ti, me dice Pablo, y el palo es mi libeli, vendiendo en el alma al diablo, y luego lo que hablo, que a veces pienso este delirio, como que la letra se me tapa a mesa, yo suspiro, soy el príncipe, diamante del cuello, mi cacarrafo, no puedes bueno y sano, así que arriba toca un poco, tan jugando topo, con las pipitas de los niños, como palpita muere, resucita, como daño. Y el 보�or, en el loco me he criado, 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 a ser como soy, en el loco me he criado, 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 en el loco me he Por las perlas, matando a los paisanos Me gusta cuando la calle con vino Con el micro, a mi no cabe Si lo dicen micro Yo sigo matando mientras fumo Con fluver y no se sabe De que soy medy, pa' esto es lo mío Porque soy real Cuento ramperito que lo sacan a pear Yo sé que hay par que por ahí me quieren Verbar, pero a la que lo cuiden Se van a cagar Tú, dame lo que me criaron La que alguien me enseñó A ser como soy y anda siempre ready Ya, ya, ya Tú, dame lo que me criaron La que alguien me enseñó A ser como soy y anda siempre ready Ya, ya La que alguien me enseñó En valen valles de muerte, ready, activado Y teniendo presente que el terror Se abodea del panismo Y es mejor salir a flote Por uno mismo soy el Nobel Pa' que no hay comparación Que cruzo por canción Lo hago por presión de corazón Con peón Mis sangre espesa Soy de predadores Yo solo me peso Es increíble Con todas las líneas que me mando Matando Y ya saben cómo lo hago Llamando un poco de bromeo Y ya, 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 ya Si, yo soy de castellano Quería mango Vamos a pegarlo Bajo tango Tú, dame lo que me criaron La que alguien me enseñó A ser como soy y anda siempre ready Ya, ya Tú, dame lo que me criaron La que alguien me enseñó A ser como soy y anda siempre ready Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya Sacando el mar, sacándole la chupa, para que no termine el nal. Tú, no es lo que me he criado, la calle me he enseñado, a hacer como soy y anda siempre heredía. Tú, no es lo que me he criado, la calle me he enseñado, a hacer como soy y anda siempre heredía. Tranquilo. 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 Oye. Sector 8. Barruco. El príncipe. Tú sabes quién yo soy, no sabes loco. Cuyuela. Yo Mueca. Super. Tranquilo. Lo que me he criado. T